Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles del Furigórico, pero así comemos aquí. Hacía tiempo, no hacía una receta de esta compresa y tenía esta en la gaveta guardada. Vamos a hacer unas quesadillas de habicholas negras y chorizo, mi gente, vamos para encima. Búscate una cebollita blanca y pícale en cantito. Y mi gente, por favor, trata de no llorar. Aguántate esas lágrimas, mi gente, dale. Sácate también una bolsa de cilantro. Pica un cojón de cilantro, todo el que te dé la gana, mi gente, sin pena. Si te gusta mucho, échale mucho y si no te gusta, pues no le eches nada. Ahora sácate el tubito de chorizo de serlo, mi gente, o el que encuentres, mi gente, por favor, no seas picky y búscate el que sea. Vacíate el tubito en el sartén a ver si esto le da la gana salir de aquí, mi gente. Cuando al fin logres vaciar la cuestión esta, échale la cebolla y menealo hasta que la cebolla se amortigüe. Me caso en nada, se me olvidó grabar cuando echaba las habichuelas negras, mi gente, pero vamos para encima. Échale esas habichuelas negras y pega a menear por ahí para abajo. Échale pimienta, pum, échale sal con ajo, mi gente, pum. Y ahora sigue meneando la cuestión esta hasta que quede bien, pero que bien espesita, mi gente. Te tiene que quedar espesita, cobrillo. Y ahora vamos a montar la cuestión esta. Coge una tortilla de harina y llénala de la mezcla de habichuelas negras y chorizos. Échale bastante y no seas maceta. Ahora coge todo el cilantro y échale por un montón de cilantro. Ahora búscate el queso rallado que te dé la gana y échale un montón también, mi gente, para que se derrita bien chévere. Ponle otra tortillita encima y vamos para el sartén. Mi gente, para esta parte no puedes tener prisa. Tienes que darle brica que el queso se derrita y que la harina coja un colorcito bien chévere. Y ahora vamos a picar estas cuestiones en cuatro. Vas a picarlo en cuatro pedacitos y los vamos a poner en el plato y supuestamente vamos a platearlo, corillo. Qué chavienda, se me olvidó grabar el plateo. Pero coge los pedazos de tortillas esto y ponlo uno encima del otro y para afuera y a comer se ha dicho. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta recetita de habichuelas negras y chorizos. Y si no te gustó la receta, me importa tres pepinos. Me como tus críticas con pasteles y ketchup. Mmm, qué rica tus críticas con pasteles y ketchup y un poco de sriracha. Ahora sí, fuera de relajo, dale like y dale share, mi gente. Brégate con ese caso. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así Comemos aquí en YouTube. Y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos.